Si al sentir que te perdía, si al saber que te quería, ¿cómo te dejé partir? Si al partir tú te separaste, a mi alma hecha pedazos y a mí nada me dejaste para no sufrir así. Hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo dejaron amarguras y dolor, yo quisiera amarte un día y tan solo demostrarte como vivo desde entonces, sin consuelo y sin amor, solo, espantosamente solo, apurando en la coa de la vida el sinsabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón. Morío de sentir adentro mío primaveras perdidas y que ya no volverán, miedo de saber que solo quedo días nuestros que se fueron y ya no retornarán. Andaré por los caminos en un viejo y por las sombras que me alejarán de ti, y las voces que te nombran te unirán a mi destino, anotando mis angustias hasta el día de morir solo, espantosamente solo, apurando en la coa de la vida el sinsabor, pena de arrastrar esta condena que me mata y que me quema este triste corazón de furio. Te sentí adentro mío, olivaveras perdidas y que ya no volverá Miedo de saber que solo quedó, ya muerto que se fueron y ya no retornarán Gracias